¡Ay! Llegamos al queso en todo esto. Y es que la mayor cantidad de problemas que tiene esta ruta se resumen en Shiro. Por lo tanto, si eres fan de Shiro, te digo mente abierta antes de ver este video. Y te aviso que pueden haber spoilers de esta ruta o de otras rutas también, así que bueno. Yo soy Silver y ve sacando tus papitas, la bebida o la cerveza y ponte cómodo porque aquí te voy a explicar por qué creo que Archer tenía razón, viejo. ¡Vaya, vaya! Voy a hablar del Shiro vs Gilgamesh en otro video porque es un tema bien curioso y para no estar pendiente de que este video se me alargue mucho pues lo desarrollaré en otro video. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Shiro. En el video de Stay Night dije que el Shiro de la ruta de Saber es el que tiene un desarrollo de poder más coherente y al que menos se le regalan cosas. Si se fijan, por la forma en la que lo digo, no estoy eximiendo al personaje de cosas raras y productos del guión. De hecho, si así fuera, hubiera dicho a Shiro aquí no se le regalan cosas, cosa que no es igual y cosa que yo no dije. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De hecho, admito que lo de la espadita con la que derrota a Berserker se ve un poquito exagerado, viejo. Pero al menos tiene una base y la base es lo que le dice Archer al explicarle que su tarea es visualizar algo con lo que pudiera ganar. Pero bueno, volviendo al tema, en esta ruta Shiro se saca dos espaditas contra Kuzuki porque por algún motivo él solo llegó a la conclusión de que podía hacerlo cuando se supone. Es un tipo que carecía de conocimiento en cuanto a la magia y todo eso. En Stay Night pasa lo mismo, pero el punto de la historia en el que ocurre es completamente distinto. Lo que automáticamente hace que en dicha ruta el personaje tuviera más rodaje antes de ese punto y en esta pues no tuviera el rodaje necesario para justificar que se invente esas dos espadas. Ay, repito, ¿les recuerda a alguien? Para esto no basta el instinto de pelea que le pudiera dar entrenar con Saber, sino que hacía falta algo más y ese algo en Unlimited Blade Works no existe. En Stay Night sí, aquí no. No, aquí es solo el guión dándole poder a su protagonista y porque necesitaba sacarse la segunda espada y justamente de eso se trata. Guión, el guión está presente en el 90% de las acciones importantes de Shiro. A Rin, dejémosla sin Servant poniéndole unas barreras locas que convenientemente bloquean a Archer. Porque sí, este era Archer cada vez que Rin estaba en peligro, viejo. Ya saben, el típico policía gringo devorador de donas, viejo. Y esto no es culpa de Archer, sino del guión que le metía una barrera mágica que lo excluía de la escena que importa, o sino que el guión le secara el cerebro a Rin para que de algún modo excluyera a Archer, ya que obvio, si pones a Rin y a Archer que son mejores personajes que el protagonista en su máximo esplendor, imposible, si lo comen con papas y mostaza, viejo. Pero bueno, ¿para qué extenderme más? Vamos a lo que dije antes, Archer tenía razón. Como sabemos, Archer es el Shiro que logró cumplir su sueño al convertirse en un guardián después de morir. Esto lo hizo para así poder ser un héroe de la justicia. Lamentablemente, después de quién sabe cuántos años, ya que no sabemos si son años, décadas o cientos de años, resulta que se dio cuenta de que esto no era lo que imaginaba o al menos esto no estaba mejorando las cosas. En pocas palabras, pasó de ser un héroe de la justicia a un mercenario que solo asesinaba a cualquiera porque se lo ordenaban. Entonces, como él ya no podía desaparecer, entendió que la única forma de tener una oportunidad de acabar con esto era matando a Shiro, ya que incluso si él no desaparecía, al menos así podría evitar que este Shiro cometiera el mismo error. Así que, mientras este es el argumento de Archer, el de Shiro es que no se rendirá y que no se arrepentirá de su decisión pase lo que pase. Así que aquí tenemos, por una parte, a Archer diciendo algo comprobado y por otra parte, a Shiro diciendo algo que no tiene forma de saber que no pasará, ya que incluso si Shiro estaba viendo a través de los recuerdos de Archer, una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Él no tiene forma de saber que no se arrepentirá. Esto solo se basa en el tatakae, en no rendirse y en decir una frase bonita que quedará grabada a fuego. Pero que si te fijas no tiene sustento alguno. ¿Por qué? Pues porque está frente a su yo del futuro que le está diciendo que comprobó que esto es un error. Y hay que entender esto. Es posible que uno diga, mira, aunque venga del futuro, quizá el Shiro del presente puede cambiar ese futuro y todo eso. Cosa que sería válido, lo entiendo. Pero eso no aplica aquí, porque Archer no actuaba o hablaba basándose solo en su frustración, odio o lo que sea, sino en los hechos. Y aquí hay cuatro puntos que definen esto. Primero, su propio trasfondo y lo que vivió. Segundo, esto no es muy notorio, pero la mayor diferencia de este Archer con el de Stay Night y Heaven's Field es que este Archer es el que menos apoyó a Shiro. En otras rutas, implícitamente Archer mostraba cierto grado de curiosidad o de interés acerca de lo que hacía el prota. Es decir, parecía como que quería saber hasta dónde llegaría y si realmente cometería los mismos errores que el Shiro que se convirtió en él. Mientras que aquí, siempre fue más hostil. Esto, creo yo, es porque se dio cuenta de que este Shiro era igual al que se convirtió en él. Aunque ojo, sé que en Heaven's Field y en Stay Night ocurrieron otras cosas también que desviaron el camino de Archer. Créanme, lo tengo claro. Pero bueno, volviendo al tema nuevamente. Creo yo que esto es porque se dio cuenta de que este Shiro era igual al que se convirtió en él, lo que le confirmaba que iba de cabeza al mismo error. Tercero, él solo deja a Rin cuando confirma que esta mina estaba completamente desenfocada en lo que respecta a la guerra, por lo que obviamente su oportunidad de matar a Shiro nunca llegaría. Y cuarto, la conversación con Kuzuki. En su momento no presté mucha atención a esta conversación, pero viéndola en retrospectiva es clave para su decisión. Resulta que después de traicionar a Rin, Archer va a hablar con Kuzuki. Durante la conversación Archer se da cuenta de que este tipo está completamente vacío, sin embargo, y hay algo interesante en él. Y es que este tipo, a pesar de no sentir el bien y el mal, y aunque no le importaban estos conceptos, al menos era capaz de entender que era lo bueno y lo malo. Ahora bien, el punto en todo esto es que cuando terminan la conversación, Archer le pregunta cómo puede saber que algo es correcto. Kuzuki le responde que él lo definiría como algo de lo que no se arrepentiría, a pesar de que se equivoque o aunque el resultado no sea lo que él quería. Y por la forma en la que cierra los ojos cuando lo escucha, al menos yo lo interpreté como que es algo que le dolió escuchar. Porque aquí está la confirmación de que el sueño de Shiro es un error, porque él se arrepintió. Aunque lo cumplió, el sueño no le dejó nada más que arrepentimiento. Y es importante marcar ese punto. Mientras que Shiro solo se basaba en algo tan intangible e incomprobable como no rendirse en el futuro, el tatakae y todo ese mambo, Archer se basó en hechos y no se dejó lugar a la duda, confirmando hasta el último momento que lo que iba a hacer era lo correcto. ¡Ah! ¿Pero qué importa todo eso cuando el prota se saca de la manga una frase épica que básicamente es un Aunque estés en lo correcto, me lo voy a pasar por el c*** porque soy el prota. Cosa que de partida es muy conveniente, cuestionable, ya que Shiro solo llega hasta esa etapa de la pelea porque el Ava-Gion lo salva. Cosa que sí, ya sabíamos que funcionaba, pero a su vez es medio raro porque Saber estaba ahí cuando en vez de estar ahí, debía estar salvando a Rin, porque sí. Saber le prometió a Shiro que sería su espada, su waifu o lo que sea, pero ahora Rin era su máster, cosa que literalmente hacía que le debiera la vida porque de otra forma Archer se la cepillaba con un brazo atado a la espalda. Sin embargo, como sin esto Shiro no se levantaba, dejemos a Saber diciendo que necesitaba presenciar esta batalla y dejando a su máster, que era Rin, en manos de Lancer, un Servant con el que recién ahora estaba interactuando y cuyo máster no conocía, viejo. What the f***. Si se fijan, esto es tan malo que Rin se salva por suerte. Sí, suerte de que este Lancer también sea un crack y no sea una mala persona, porque la verdad es que estaba regaladísima entre el degenerado de Shinji y este cura delincuente, viejo. Encima, para que se note más el lava guión, esa funda lo salva de Archer, pero luego, teniendo a Saber también al lado, resulta que al tipo este lo tienen que vendar y curar a la antigua, porque parece que al Avalon se le agotó la batería o qué sé yo, pero no lo curaba. Así que qué quieren que les diga. Sé que se llama Avalon, pero esto es un lava guión que le permitió levantarse al prota para que suene ese soundtrack que por cierto es buenísimo y se mande una frase que también reconozco, es buenísima, pero que carece de sustento porque Shiro no estaba en lo correcto y tampoco tenía la razón, viejo. Encima que ni siquiera te queda claro si este tipo realmente es feliz con lo que hace, porque durante la ruta el tipo te dice que sí, se siente bien o que le hace feliz ayudar a otros o dar su vida por otros y todo lo que quieran, pero es tan grande la cara de culo que tiene siempre que hasta Mitsuzuri se da cuenta de que este tipo no se ríe ni en el cumpleaños, viejo, entonces. ¿De qué felicidad me estás hablando? Incluso Rin le dice que no tiene nada de malo querer ayudar a otros, pero que si eso ni siquiera lo hace feliz entonces no tiene ningún sentido, porque al final el problema no es el sueño de Shiro, el problema es el mismo Shiro, ya que si ni siquiera es capaz de sentir felicidad por él mismo llevando a cabo ese ideal, al final su sueño se va a caer a pedazos y le va a pasar lo mismo que le pasó a Archer, viejo, quien al perder su sueño se dio cuenta de que no tenía nada propio y por lo tanto no le quedó nada. Pero bueno, para resumir, Shiro no tiene evolución en esta ruta, de hecho el ejemplo más claro de esto es la escena con Rin después de la muerte de Ilia, cuando el tipo entiende que lo que Rin le dice es verdad, pero que un segundo más tarde te encuentras con el tipo con cara de psicópata y estancado en lo mismo de nuevo. Y esto es así hasta el final de la ruta. De hecho después será interesante hacer un video analizando o comparando a los tres Shiro, pero antes de eso vamos a ir a Heaven's Feel, que ojo, ya vi las tres películas pero solo como espectador, así que tendré que darles un rewatch para ver qué tal y ver si saco un video por cada una o de las tres en un solo video. Pero bueno, recuerda que cualquier cosa que quieras aportar puedes dejarlo en la caja de comentarios. En fin, si llegaste hasta aquí muchísimas gracias por tu tiempo, recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.